Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia Y hemos estado dialogando con todos ustedes hermanos y hermanas en estos últimos programas Sobre la Cristología, el tema de la Cristología en los Padres de la Iglesia Y de modo concreto en el último programa estamos hablando de Harrio y el arianismo Que fue una de las grandes herejías que enfrentó la Iglesia durante varios siglos Que dio mucha agua de beber puesto que Harrio sostenía que Jesucristo, el Hijo de Dios El Logos encarnado es la primera criatura, criatura inefable pero criatura que fue creada Aunque podía llamarse el Hijo como dice la Escritura Era un hijo como un título como adquirido No era propiamente Hijo de Dios puesto que entraba en el mundo de la creación En el mundo de lo creado como también el Espíritu Santo Por tanto Harrio daba una solución unilateral a la Cristología de orígenes Dejando atrás la hipóstasis, la tres hipóstasis que hay en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Hoy queremos con todos ustedes dedicar dos temas a la teología política Concretamente a la teología política de Eusebio de Cesarea Y a la Cristología de Constantino el emperador Puesto que son los que de alguna manera propician el concilio de Nicea Que es donde se da la doctrina auténtica y verdadera de la Cristología El inicio del desarrollo dogmático de la Cristología Y por tanto sostiene Chris Meyer, uno de los grandes teólogos de la teología De la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia En una de sus grandes obras que él tiene, Jesucristo en los primeros cristianos Sostiene que la gran obra de Cristo en la tradición cristiana A Cristo, Arrio dio una solución unilateral a las tensiones latentes en la teología cristiana de orígenes Pero el concilio de Nicea, el primer concilio de la cristiandad Nos dio una respuesta obvia frente al problema del monoteísmo Porque su interpretación del queripma cristiano tradicional de Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo Era una lección muy difícil de comprender en esa época La fe de Nicea sobre la verdadera divinidad del Hijo y del Neuma, del Espíritu Exigió un esfuerzo renovado de reflexión teológica Para poder interpretar y comprender las relaciones existentes entre el Padre y el Hijo En un solo Dios como entre el Logo Divino y su cuerpo, la encarnación Como señala Eusebio Cesarrea y Arrio La encarnación de un Logo totalmente trascendente y divino Era muy difícil de aceptar que al mismo tiempo fuera Hijo Y para ser aceptado como Hijo Era en el sentido subordinacionista o creatural Es decir, que era inferior al Padre Que no era de la misma categoría del Padre Y que no podía tener el mismo honor que le damos al Padre Es decir, que el Hijo fue la primera criatura de la creación La Iglesia después de Nicea recorrió un largo camino Arrastrando este problema en su forma más aguda Porque las luchas antiarianas se convirtieron en la mejor escuela de teología Para los padres del siglo IV y las épocas posteriores Le dará la oportunidad a la Iglesia a desarrollar toda la teología De la relación Padre-Hijo De la relación Logos-Mundo De la relación Logos-Carne Es decir, Logos con el ser humano Con el concilio de Nicea en el 325 Y el concilio de Constantinopla en el año 381 Quedó claramente establecido que el monoteísmo cristiano Entrañaba la fe en el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Este monoteísmo es la base de la predicación De la liturgia y de toda la vida de la Iglesia De tal manera que todo lo que hacemos los cristianos Lo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y no hay ninguna acción en la Iglesia Que no hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De ahí la urgencia y la necesidad que tenemos los cristianos De comprender y de abarcar toda esta problemática Que hizo posible la fe de la Iglesia Es la estructura de la economía redentora de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo Y el emperador Teodosio en el 381 Hizo de esta fe ley imperial La impuso para todo el mundo en el Imperio Romano El edicto de Galerio en el 311 Se convirtió pronto en ley fundamental de tolerancia Para el cristianismo en el Imperio Romano Galerio comenzó dando la posibilidad al cristiano de vivir en paz Y el giro personal de Constantino en la política religiosa Y en su actitud personal de fe después del año 312 Con el edicto de Milán De tal modo, el edicto de Milán fue en el año 313 De tal modo que en el año 324 En el 324 Constantino decidió intervenir personalmente En la gestión de los asuntos eclesiásticos Este será un paso decisivo En el camino hacia la Iglesia Imperial Primero ¿Qué significa la idea de Iglesia Imperial para la Cristología? ¿Cómo influye en la independencia de las decisiones conciliares? Estas dos preguntas Es lo que pretendemos responder durante estos dos Sus siguientes programas Con este que estamos analizando ahora y con el próximo ¿Cómo la Iglesia pudo tomar decisiones conciliares? Decisiones dogmáticas independientes del poder imperial Y es importante esta problemática porque De ahí que sostenga muchos pensadores Que Constantino es el que de algún modo Hace posible la existencia del cristianismo No es que hace posible la existencia del cristianismo No, hay algunos que sostienen que el cristianismo Es una obra de Constantino Que Constantino es el gestor Es el que da origen al cristianismo Y vemos nosotros en la televisión En Geography, en National Geography, en History En todos estos canales de televisión Que tratan muchos de estos grandes temas tan fundamentales De modo banales y sin fundamento Con categoría de científicos Y se la dan a conocer a la gente común y sencilla Que se traga toda esta No sé ni cómo llamarle Se toman todas estas propagandas En el fondo que pretenden De algún modo relajar La moral y la fundamentación teológica Del cristianismo Para de algún modo ellos poder justificar Sus propias posturas morales Y su propio ateísmo Y sus nuevas concepciones De la vida llamada entre comillas modernas Por tanto, por eso es fundamental Que nosotros los cristianos auténticos y verdaderos Sepamos de dónde venimos Cuáles son nuestras raíces Dónde existen las columnas fundamentales Del pensamiento de la iglesia Y cómo éstas nacen Dónde tienen origen Y cómo se desarrollan Por eso es tan importante Este programa que nosotros A través de Televida Compartimos con todos ustedes Lo primero que los apologistas cristianos Habían reflexionado antes De la era constantiniana El cruce producido entre la llegada de Cristo Y la paz romana Pues la pacificación del imperio Y de la ecúmene La palabra ecúmene significa De ahí viene la palabra ecuménico Significa todo Todo el mundo Ya Hipólito de Roma En su comentario Al libro de Daniel Compara la iglesia e imperio Pero con un espíritu de desconfianza Y recelo Y a pesar de esa coincidencia temporal Entre la unión del imperio Y la predicación de Cristo Solo el cristianismo Tiene una misión realmente ecuménica Y aunque Melitón de Sardes Ofrece una visión más favorable Dice La salvación ofrecida a los hombres en Cristo Es un contexto que abarca toda la historia Porque todo fue creado por Dios Y todo volverá a Él Esta historia incluye también el imperio romano El sincronismo Cristo Augusto Augusto El gran emperador De la paz romana Pues Augusto Cristo Y la vinculación del bien del imperio Al auge del cristianismo Indican que Melitón de Sardes No cree en casualidades Sino que habla de indiosincrasia Como utilizamos este término hoy Para quitar las coincidencias Que dio obra en las circunstancias Concretas de la vida A las que nosotros le llamamos coincidencias Pues sostiene Melitón de Sardes Que tiene su fundamento En el plan divino de salvación Y origen en su polémica Contra hacer su subraya La idea de una deseada concordia Entre el cristianismo y el imperio romano Pero dentro de una perspectiva limitada Augusto cumplió una misión Pero no podía realizar el cristianismo Como mensajero de la paz El cristianismo unificó el imperio Y excluyó el particularismo Por lo que la nueva religión Tiene la oportunidad De recrear las situaciones existentes Ante la confusión lingüística de Babel Pero esto no ocurrirá de inmediato Sino con el inicio del juicio final Origen lo que está diciendo Es que la paz romana Que propició Augusto Pues va a ser un elemento favorable Para la extensión del cristianismo Y poner orden Y al mismo tiempo resolver el problema De la dispersión Y de la división existente Existente en el cristianismo Como dice la carta A los soberanos Llegado el tiempo propicio Dios envió a su hijo A este mundo Y el tiempo propicio Era para origen La paz romana Seguiremos hablando De este tema En el próximo cemento No se alejen de su televisor Mis hermanos Hermanos y hermanas Los padres de la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres de la iglesia De ayer Por Televida El canal de la familia Estamos desarrollando La relación Que existió Entre la iglesia Y el estado Entre la iglesia Y el imperio romano Estamos hablando De la teología política Para que Podamos después Responder Claramente Si de alguna manera El imperio Los emperadores Constantino Intervino Fue De alguna manera Determinante Las decisiones Del imperio A la hora De las definiciones Dogmáticas Cristológicas Del concilio De Nicea Queremos responder A esas preguntas Que lo haremos En este programa Y en el subsiguiente De esta manera La doctrina Patrística De la oikonomía Fue asociada A la teología De la historia La palabra oiko Significa casa Y no mía orden Por tanto Economía Es decir La doctrina patrística De la economía De un orden Dios había establecido Un orden En vista A la salvación Del ser humano Fue asociada A la teología De la historia Será Eusebio De Cesarea El verdadero Teólogo Del enlace Del cristianismo El imperio romano Y sus propagandistas Pues después Del año 313 La teología Política Impuso Su primacía En el pensamiento De Eusebio Al contemplar El encuentro Del cristianismo Y el imperio Desde una óptica Moral La civilización Helenístico Romana Trajo un progreso Moral Innegable Para la humanidad Y en esa coyuntura Histórica Se produce El acontecimiento De la encarnación Eusebio De Cesarea Le añade Una nota Política La encarnación Se incelta En la civilización Del imperio En el paradigma De la paz Y el orden Nace una teología Político Histórica La aparición Del Mesías Y la paz Imperial El cristianismo Y el imperio Quedan emanados En una unidad Indisoluble A través de la unidad De la providencia Divina La providencia Divina Ha tenido Todo fríamente Calculado Y ha hecho posible Que Jesús Se haya encarnado Dentro de un imperio En el imperio Romano Y todavía mucho Más concreto En la paz Romana Por tanto De alguna manera Dios ha querido Insertar a su hijo En el imperio Romano Para que el imperio Romano Le posibilite A la iglesia Crecer Al encontrar Un imperio Unificado Y hacer crecer La moralidad Del imperio La unidad Queda reforzada Doblemente Frente a la Multiplicidad Por un lado El cristianismo Basado En la encarnación Y por el imperio Romano Basado En la monarquía La monarquía Romana Para hacer Además La representación Pasa a ser la Representación De la monarquía Celestial La unificación Política Se corresponde Con la victoria Espiritual Sobre el Politeísmo Porque Cristo Venció a los Demonios Que son el Verdadero Octáculo Del orden Religioso Y político Y aunque Eusebio Se mueve En un horizonte Limitado No va más allá De las fronteras Del imperio Romano Al considerar Que con la Encarnación El mundo Ya estaba Redimido La historia Se desarrollará De mundo Apacible Y si cabe Hablar aún De historia Porque el Logos Divino Representado En la monarquía De Constantino Cuida De un orden Universal E inmutable San Agustín Va a cuestionar La estrellez Y la rigidez De la imagen Eusebiana Del mundo Y de la historia Y en lugar De la armonía Establecida Entre la iglesia Y el imperio Plantea La espinosa Cuestión De la distancia De las dos dimensiones Por un lado La chivita Dei Y por otro La chivita De rena Tomando en cuenta La historia Entera Agustín Pone La iglesia Más allá Del imperio De tal manera Que las chivitas En ella Las chivitas Dei En la ciudad De Dios Entran Todos Todos Los pueblos No solamente El imperio Romano Y entran Todos los pueblos Que sirven Que obran Y que realizan La obra De Cristo En este mundo Por tanto Eusebio de Cesarea A partir del año 335 Dejó plasmada La imagen Ideal Del emperador Cristiano Y del mundo Que él En cierta medida Dejó grabada En la memoria De la iglesia Y no se pueden Confundir Las ideas Y el comportamiento De Constantino Con la visión Con la visión Que tenía El obispo De Jerusalén Eusebio de Cesarea Tenía una Ideal Del emperador Ideal Del cristiano Puesto En la iglesia La pregunta Que nos debemos Hacer A la hora De determinar La influencia Del emperador Constantino En el concilio De Nicea Constantino Manipuló A los padres De Nicea Y le impuso El homo Ucius Esta es una Pregunta Fundamental Porque esa Es la pregunta Que muchos Pensadores No cristianos Quieren Afirmar Para sostener Que Constantino Es el fundador Del cristianismo Cabeza De la iglesia No en virtud Del sacerdocio Sino por una especie De magisterio Supremo Es la imagen Ideal Del emperador Propuesta Por Eusebio De Cesarea Quien a partir Del año 336 Comenzó a desarrollar Su teología Política Por tanto En septiembre Del año 325 335 Con motivo De la consagración De la iglesia Del santo sepulcro Se convocó Un sínodo Por deseo Del emperador Donde Participaron Mayoritariamente Obispos Que pertenecían Al partido De Eusebio De Nicomedia Quienes eran Hostiles Al concilio De Nicea Los arianos Condenados De Nicea Fueron Acogidos De nuevo En la comunidad En la comunidad Eclesial Y solamente Los obispos De Egiptos Los obispos De Egiptos Encabezados Por Atanasio El paladín De Nicea Se negaron A aceptar Y llevar Efecto La readmisión De los herejes Los sinodales De Jerusalén Escribieron A los obispos De Egipto Notificándoles Que el emperador Constantino Le pedían Carta personal Acoger De nuevo A los amigos De Jarrio Excluidos De la iglesia Durante un tiempo Por pura envidia Ellos Argumentaban Que el propio Emperador Atestiguaba Con su carta La octodosia De aquellos hombres Ya que habían Aprobado Su profesión De fe Los obispos Pedían Comprobarlo Por el formulario Que Adjuntaban A la carta Imperial El emperador Nos invitó Pues Con razón A acoger A estos hombres En la comunión De la iglesia De Dios Los obispos De Egipto Deben comportarse Del mismo modo Porque la fe Predicada por Garrio Y sus amigos Conserva sin duda La tradición Apostólica Admitida por todos El juicio De Constantino Para los obispos Del sino De Jerusalén Es decisivo Le atribuyen Al emperador Derecho a juzgar Sobre la octodosia De unos clérigos Y los comunican En una carta Oficial A otros clérigos Limitándose A acatar La decisión Imperial Esto solo Se puede entender Desde la óptica Que intentó Concebir Eusebio De Cesarea Del emperador Del emperador Ideal El cual Se realizaba En la persona De Constantino Al afirmar Que el emperador Es el trasunto Del soberano Del mundo Limita Al logos Cristo Con lo cual Hace una doble Mimesis Una doble Imitación Para esta palabra Dominguera No me la vayan A confundir Mimesis Significa E imitar Es una imitación Una entre el emperador Y Dios Y otra entre el emperador Y el hijo En cuanto a imagen Del padre Porque Eusebio Entiende La relación Oico Casa Mimesis Entre el padre Y el hijo En sentido Subordinacionista Eusebio Piensa Que el hijo De algún modo Es de menor Categoría Que el padre Y en virtud De esta doble Imitación El emperador Pasa a ser Una especie De relación Tríada Trídica Entre el padre Y el logos El padre Y el logo El logo Y el emperador El emperador Ocupa El puesto De una tercera Persona Entonces Es obvio Que el emperador Participe De las funciones Del logos Ante el padre Eusebio Nombra aquí En primer lugar El sacerdocio Del logos Y como Como Cristo Y pone El emperador Como si El emperador También fuese Sacerdote De manera concreta En un sacrificio Puro Y sin mancha Que no cabe Entender Al estilo De los ritos Paganos Sino Un sacrificio Espiritual La ofrenda Es el alma Y el espíritu Del soberano Es lo que Ofrece A Dios El emperador Participa De este modo En la realización De la obra Redentora De Cristo Siendo Instrumento Del triunfo Del logos Sobre las tinieblas Por lo que Adquiere un papel Mesiánico En pocas palabras Mis hermanos Y mis hermanas Eusebio De Cesarea En su afán De tener Un emperador Cristiano El ideal De un emperador Cristiano Pone Al emperador A la par De Cristo Le da funciones Sacerdotales Al emperador E incluso De algún modo Pone el emperador Por encima De los obispos Puesto que Participa En la trinidad De Dios El padre El logos Y el emperador Como si participara De la misma Realidad divina Por tanto El logo Expulsa De su grey A todos Los reverdes A los demonios Y el emperador Somete A las realidades Visibles De la fe Y conduce A los hombres Como intérprete Del logo Al conocimiento De Dios Y se convierte En maestro Didácalos Y proclama Las leyes De la verdad En nombre De Cristo Vamos a seguir Profundizando En el próximo programa Mis hermanos Y mis hermanas De esta figura Ideal Por una teología Política La teología Política De Eusebio De Cesarea Que el Señor Me le bendiga A todos ustedes Y que Le transforme Con su gracia La teología De la fe De la fe De la fe Gracias por ver el video.